Que cuando sale el hidro de grass, que cómo puedo vender los puntos, cómo puedo sacarle provecho, no tengo referidos y si el precio de grass se va a cero, se va a 0.000 infinitos ceros como al precio de Shiba Inu. Bueno, en este video te voy a explicar el hack, el método, la manera perfecta de poder vender tus puntos de grass de una manera efectiva y también con algo quizás de riesgo, como todo, porque puede valer más, puede valer menos, para que le puedas sacar el mayor provecho posible a esta inversión. Te lo voy a explicar comiéndote las manzanitas, de manzanita y manzanita, para que no tengas ningún problema, así que apóyame con un like, coméntame en la caja de los comentarios si lo vas a hacer, si eres parte de mi equipo de grass o si te sirvió esta estrategia, este hack, este truco, esta estrategia, como lo quieras ver, para hacer este tipo de estrategia. Bien, antes que nada, como siempre, invitarte al canal de Welfare Noticias, donde toda la información vamos a estar hablándola dentro del canal, yo voy a mandar un audio días antes de este video, explicando un poquito la estrategia para que los que están adentro le tomen ventaja, pero cuando veas este video, de igual manera, le vas a sacar provecho. Bien, vamos a hablar, grass, la plataforma en la cual se puede ganar dinero haciendo prácticamente nada, dejándolo corriendo y que se aprovechen de tu internet, es muy buena, muy potente esta estrategia, si estás usando grass o si te gusta grass, ponme en los comentarios, soy del team grass. Bien, este proyecto tiene muy buen potencial porque están detrás Binance, OKEx, KuCoin, aunque no lo admitan, es un proyecto que tiene ya prácticamente financiación, unos 4 o 5 millones de dólares y se espera que valga más de un billón cuando salga al mercado. Así que, yo quiero adelantarme, yo quiero vender mis puntos, ¿por qué? porque no me quiero esperar, porque necesito dinero, porque puede que el precio de la moneda se vaya a cero, no quiero especulaciones. Bien, si quieres vender tus puntos, la estrategia y el truco y el hack está en Wells Market, también hay otras empresas, otras webs en la cual tú puedes vender tus puntos, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en grass. Wells Market, te dejo el link en la descripción, por si te quieres unir, ten en cuenta de que hay varios scams llamados Wells Market, algunos se llaman Wells sin H o Market con doble T, no le des clic a eso porque te van a robar. Así que, usa el link de la descripción para que no tengas ningún problema. Bien, en la parte de puntos, tenemos acá un montón de puntos, vamos a irnos a la parte de grass, que es lo que a nosotros nos importa. Grass, y acá como puedes ver, cada vez se están devaluando los puntos, ¿por qué se devalúan? porque cada vez más personas están ganando más grass, porque más personas se han unido, entonces el reparto va a ser menor, ¿ok? eso es obvio, pero las personas que vendieron su grass, mira por ejemplo, acá está 0.001, acá está 0.0045, pero hay gente que hace un mes, hace dos semanas, lo vendió más caro, ¿ok? Lo vendió más caro, vamos a poner, a ver, vamos a poner de nuevo grass, se me descoordinó, grass, vamos a ir a hacer, no me sale, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, solamente quiero grass, 100% field, bueno, me sale combinado, pero bueno, no importa, mira, los que se han vendido ya están a 1.48, si nos vamos más abajo, podemos ver acá que se han vendido a 1.52, hay gente que lo está vendiendo a 2, 0.002, ¿ok? y si nos vamos más abajo, vemos pues diferentes precios, inclusive más cerca del, mira acá, 2.251, y ahorita está en 1.9, 1.8, 1.7, ¿ok? bien, ¿cómo tú puedes vender tus puntos y aprovecharte el precio de ahora, que posiblemente de aquí a un mes baje a 1.5, a 1.1, a 1.0 o inclusive baje un 0, ¿por qué? porque no hay mucha gente, o mucho hay mucha gente que lo está vendiendo y lo quiere vender rápido para sacarle provecho, ¿cuál es el pro? que lo vas a vender ese precio, que muy probablemente la persona que te ve el dinero no va a poder quitar la oferta, ya está vendido y él va a esperar su token, demore un mes, demore dos meses, demore tres meses, los contra, que el dinero no lo vas a recibir tú, el dinero lo vas a recibir una vez que tú repartas los tokens o el equivalente, la otra contra es que podría valer más de lo que lo estás vendiendo, pero eso San Solo lo sabe el tiempo, así que vamos a suponer que lo quieras vender de una vez, lo que tendrías que hacer es fácilmente crear la oferta, ¿ok? le das a Points Market, en la red de Solana, estás vendiendo, le das a Next, acá seleccionas el token de Grass, acá podrías vender el cuánto es el valor o la cantidad de puntos que quieras vender, supongamos que tienes un millón de puntos, perfecto, sería ver 3, 3, un millón de puntos y acá podrías poner, pues, en qué moneda tú lo quieres, Solana, USDC, USDT, GITOSOL, yo te recomiendo USDT, no te compliques, ¿ok? acá, como puedes ver, estaba más o menos así, si no me equivoco, entonces ya tú tienes que ver aquí la estrategia que tú quieras poner, acá puedes poner la descripción, puedes poner, si lo quieres vender, partial field, o sea que muchas personas compren un poquito, o que una persona, una ballena ven y te lo compre todo, ¿ok? entonces, a esta vas a estar vendiendo tus puntos, acá puedes poner una descripción de que si quieres que lo manden desde la billetera, que hace cuánto lo vas a maldar, eso ya depende de ti, le das a Next y aquí, pues, por ejemplo, la oferta tiene que ser más de 110 dólares, el mínimo de venta son 10 dólares, así que ya tú tendrías que moverlo, pero esa es la estrategia de la que tú tienes que poner, ¿ok? yo no la voy a hacer tampoco porque yo no lo voy a vender, y aparte, lo que tú pongas de la cantidad, ¿no? un millón de puntos, vamos a poner que lo quiero por 500 dólares, ¿no? más o menos, entonces, valdría 0.003, vamos a ponerlo a mil dólares para que alcance el precio, vamos a ponerlo a mil 250, ya, un millón de dólares a un precio competitivo, ¿ok? vamos a dejarlo así, acá se pone la cantidad que tú quieres por tu monto, ¿ok? y acá te sale el precio, perdón, le das a Next y acá te sale esto, ¿no? ahora, a mí me pide que deposite mil 250 dólares, ya, acá es una contra que te decía, que depende de lo que tú quieras hacer, puede valer la pena, porque un millón de puntos podría valer 10 mil dólares, pero si tú logras completar y logras vender esto, solamente vas a dar mil 250, la gente solamente ha comprado eso y tú ganas muchísimo, la contra contra es de que podrías perder, porque podría eso valer mucho menos y tendrías que pagar esa colateral, ahora, si tú no lo quieres repartir, estos mil 250 que te están pidiendo va a ser repartido entre todas las personas que hayan hecho tu compra, es una manera de un colateral, en el caso de para los scammers que no quieran pagar, pues es una manera de salvar de ellos, de igual manera tienes 24 horas para repartir los puntos una vez que el token de grass haya salido a la venta, ¿ok? así es la estrategia, así es el hack, así es como se vende, ya depende de ti la estrategia que tú quieras seguir para sacarle el mayor provecho posible, pero, te tengo un pero, hay una manera de poder ganar el token de grass completamente automático, asegurado, más otros airdrops, sin necesidad de estar farmeando, ni referido, ni dejar tu PC prendida, ni la luz, ni el internet, nada, y es comprando el token de The Pioners, perdón, el NFT, al día de hoy que podría salir este video el domingo, podría estar en el grupo 4, pero da igual, vale 2.50 y el grupo 4 2.75, ¿qué te asegura el airdrop o el NFT de The Pioners? primeramente The Pioners es una propiedad de Uprock y lo que te asegura es el token de grass, una porción, el token de Wend, el token de Uprock, el token de Omni, entre otros, ya es una asociación, un partner, que nos está asegurando farmear estos tokens, sin necesidad de farmearlo, tan solo teniendo un NFT, y acuérdate que Uprock se está asociando bastante con Júpiter y con otras empresas, para sacarle el mayor provecho posible, así que nada, esta es la estrategia, este es el hack, la manera perfecta de poder sacarle beneficios a tu inversión en criptomonedas, eso ha sido todo, espero que te gustó este video, manito arriba, suscríbete, dale like, comenta, y como siempre, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!